Luego de su visita de trabajo por Tlaxcala, la fundadora y vicepresidenta vitalicia de la Asociación Civil Centros de Integración Juvenil, Quena Moreno, destacó la importancia de contar con un centro de apoyo en cada estado de la república y en especial un centro de investigación en la materia. Tenemos 120 centros, algunos son centros de día, otros son centros de internamiento. En la frontera norte tenemos desde hace bastante tiempo en Tijuana, en Ciudad Juárez, centros para usuarios de heroína. Y lo que también nos da mucho gusto es que este año inauguramos nuestro centro de investigaciones precioso en 10.000 metros en la ciudad del conocimiento de Nayarit. Dijo que en 2017 a la fecha se han realizado diversas actividades de prevención en las que más de 2.000 personas han recibido tratamiento, con lo que han logrado ser un centro de referencia a nivel internacional. Desde Chiapas, Oaxaca, Campeche, Ciudad del Carmen hasta el norte, todos los estados están cubiertos. En la Ciudad de México tenemos 19 centros. En Jalisco tenemos 10 centros maravillosos. En Sinaloa tenemos 9 centros. En Nuevo León tenemos 5 centros. En Guerrero tenemos varios centros, uno de ellos en Punta Diamante. Agregó que en la actualidad las drogas han cambiado, por ello han adecuado los tratamientos. Con investigadores del mejor nivel, estar sabiendo que contienen todas las drogas, sobre todo las nuevas drogas. Y como lo he mencionado, adecuar nuestros tratamientos al contenido de esas nuevas drogas y estar muy al pendiente. Porque, por ejemplo, si combinan los chicos marihuana con alcohol, es una combinación tremenda y es muy usual. Entonces ya los chicos no acuden a los centros porque sean usuarios de marihuana o porque usen alcohol. Acuden porque ya también realmente usan varias drogas al mismo tiempo. Invitó a quienes estén en esta situación de adicciones, acudan al Centro de Integración Juvenil que se encuentra en el Estado. Para Ahora Noticias, Altagracia Corona.